Y hoy en nuestro segmento de moda vamos a ver cómo se visten los famosos. Gastan miles de dólares en ropa y zapatos y todo eso, pero Selena Frankin nos viene a dar pues ahora sí que las alternativas y algunas ideas que no son tan caras. Selena, ¿Cómo estás? Un placer, muy bien, muy bien, gracias y un saludo a toda la gente en casita. Pues bueno, como bien lo dijiste, ahora en esta ocasión traemos las opciones más económicas, se pueden decir, para lucir como los famosos en esta ocasión, no sé si ya podríamos empezar de lleno con la primera fotografía. Claro. Que es de Jessica Alba, que está luciendo obviamente bien fashion, es un estilo primavera, verano, pero ya ves que el clima aquí en San Diego es tan loco y a veces está fresco, podemos salir con una chamarra o sin chaqueta y no hay ningún problema. En esta ocasión, pues presentamos a nuestra primer modelo, Alexandra, que tiene, si te das cuenta, un look súper, 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 súper parecido. ¿No era Jessica Alba? Es muy parecida, muy parecida, más, más guapa, Alexandra, pero es un look súper parecido y por ejemplo, en el, en el caso de Jessica Alba, el precio de, de, de su outfit, más o menos oscila entre los tres mil doscientos cincuenta y tres mil trescientos cincuenta, y en este caso Alexandra nos está presentando un estilo de aproximadamente unos ciento veinticinco, ciento treinta dólares. ¿Todo? ¿Todo? Absolutamente todo. ¿Desde zapatos, bolsa? Zapatos, el bolsa, la ropa, la mascada, el sombrero. Unos ciento veinticinco, ciento treinta. ¿Por qué se fue a la Walmart o qué? Bueno, ey, cada quien, ¿no? Pero mira, luce guapísima y y con un, y con un este, precios súper accesible para todos nosotros. En la siguiente fotografía quiero mostrarles a a la Top Model, Alessandra Ambrosio. Ah, sí, 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 sí. Que está luciendo un shorts y una especie de suetercito de ese, esos me gustan así como para de un hombro más o menos, su bolsa por supuesto, sus, sus lentes de sol, y ella aproximadamente en general lo que estamos viendo. ¿Cuánto trae puesto? ¿Cuánto? Como unos dos mil quinientos dólares. Aproximadamente, y ahora les vamos a presentar a nuestro modelo Lidia, que está presentando. También se parece, oye. Algo súper similar. ¿Verdad? Es que yo así elijo a mis modelos que se parecen. Este, y, y bueno, está, es un estilo súper, súper similar. Obviamente no tiene que ser exactamente, por ejemplo, en el caso de Alessandra, pues eran tonos nude, y en este caso, pues, Lidia nos está presentando el verde menta. El verde menta que está súper de moda, y es un estilo increíble, y ella más o menos, el aproximado de la ropa que trae Lidia es como noventa y cinco a ciento diez dólares. ¡Órale! Así que accesible para todo mundo. ¿Y nuestra última modelo? Nuestra última imagen es también de Jessica Alba, ella está luciendo de igual manera un skinny jeans y su chaqueta en color rosado y su bolsa, que no puede faltar el accesorio increíble, y ella está vistiendo aproximadamente unos dos mil setecientos cincuenta, dos mil y la alternativa barata es. Y la alternativa para todos los mortales es a nuestra nuestra preciosa modelo Liz, que está luciendo, si te das cuenta, un estilo casi exacto, idéntico. Idéntico. Idéntico, y que bueno. Y más guapa que Jesse. Y más guapa que Jesse, la verdad que sí, y aparte en 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 morena clara, ¿No? Una preciosa morena clara, y su outfit más o menos está valorado en unos noventa y cinco dólares. Todo lo que creo. A ciento quince. Oye, pero nos tienes que decir, pues, ¿Dónde podemos encontrar estas gangas, no? En jeans, en National City. Ah, bueno, ey, al. Hay buena ropa. Hay buena ropa. Puedes sacar este, esos outfits de de donde, de donde sea, ¿No? Y es increíble, porque las chavas realmente lucen increíbles, y antes de que se me olvide, quiero hacer mención del maquillaje tan increíble que a una, a un, a en lo personal, y a mis modelos, nos hizo Emmy Artistic Makeup, y nada, bueno, aquí les presentamos estos, estos opciones económicas para todas, que todos los mortales, como digo yo, podemos utilizar. Pues ahí está, de la moda, lo que te acomoda. Lo que te acomoda. Muchas gracias a estas guapísimas modelos por haber estado con.